Sale pues aquí estamos en Tregulpero, muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya Somos Experiencias Guerreñas, vamos a enviar algunos temitas, gracias No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gozar de tus besitos Con tus miradas lo más me incita, pero las ganas no me las quita Con tus miradas lo más me incita, pero las ganas no me las quita Cuando me miras, me haces sojito Luego te hagas y me haces unas tropitas Cuando me miras, me haces sojito Luego te hagas y me haces unas tropitas Y ya con eso me te hagas al trote No seas ingrata, no me alborotes Y ya con eso me te hagas al trote No seas ingrata, no me alborotes Ya me despido, corazoncito No manera de gozar de tus besitos Ya me despido, corazoncito No manera de gozar de tus besitos Con tus miradas lo más me incitan Pero las ganas no me las quitan Con tus miradas lo más me incitan Pero las ganas no me las quitan ¡Sale pues estamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!